¡Hola! ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al Cuartel General de Saliván. Seguimos con nuestra partida de Panther Krieg, en el que ya nos vamos acercando poquito a poco al Volga para lanzar ese asalto sobre Stalingrado, que tantas ganas tenemos ya de ver ese mapa de Stalingrado. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo tengo muchas ganas de llegar a esa batalla. Es más, resuelta la batalla de Stalingrado, podemos dar por concluida la serie del Panther Krieg, porque creo que es el sumum de esta época de la Operación Blau. Pero bueno, ahora de momento nos toca vencer en Kalach. Kalach, como queréis decirlo. Para permitir la captura de Stalingrado, las fuerzas alemanas primero han de limpiar la zona de posiciones soviéticas. Bien, estaba mirando ahora las especialidades, que tenemos 11 puntos de especialización. No podemos hacer estas todavía porque son de 1943 y estamos todavía en el 42, pero he visto aquí, la de Trabajos Forzados, daño unidades con 0 de suministro y eficiencia genera puntos de recurso. Intentamos tener siempre unidades que no tengan 0 de suministro. O sea, perdón, no es muy habitual que dañemos puntos de suministro... O sea, perdón, joder, me estoy liando. No es muy habitual que dañemos a unidades que tengan 0 de suministro. O sea, siempre tienen 1 o 2, o sea, no es algo tan habitual, por eso cuesta poquitos puntos. Para mí lo más interesante es este. Rotar pilotos entre el frente y la zona interior no solamente permite a los hombres agotados del combate que descansen y se recuperen. También nos da la oportunidad de que compartan su experiencia de primera mano en programas de entrenamiento para pilotos. Y el efecto, fijaos, la reparación por defecto mantiene el 70% de la experiencia de las unidades aéreas. O sea, eso está muy bien, solamente tal. Y luego la reparación de élite, el precio, cuesta un 20% menos para las unidades aéreas. Esto me parece muy importante porque nuestras unidades de loot buffet necesitan todas las ventajas posibles, ya que suelen ser bastante poco numerosas. Así que, ahí lo tenemos y vamos a cargar el escenario de la batalla de Kalak. Bueno, yo no sé si será la siguiente yala de Stalingrado o vendrá otra antes o qué, pero de momento esto pinta bastante bien. A ver qué nos encontramos en Kalak, estamos todavía en verano. La verdad es que yo no tenía conocimiento de esta maniobra sobre Kalak. Por eso es tan interesante este juego, porque nos lo permite aprender. Tras alcanzar el río Don, más al norte, el grupo de ejércitos B se ha preparado, se ha separado del grupo de ejércitos centro y ahora se mueve al sureste hacia Stalingrado. Esta ciudad es un núcleo importante de infraestructura e industria. Al tener el nombre de Stalin es un objetivo de valor simbólico. El enemigo ha sufrido mucho bajo el peso de nuestro reciente ataque, así que esperamos un progreso más rápido hacia Stalingrado. Las principales defensas se concentran en Kalak junto al Don. El segundo movimiento en pinza avanzará desde... Si no nos acercamos a Stalingrado desde... No entiendo esto. La coma esa es un poco rara. Un segundo movimiento en pinza avanzará desde... No sé desde dónde. Desde el sur, quiere decir. Así nos acercamos a Stalingrado desde el sur, evitando las defesas soviéticas. El objetivo más importante en primer lugar es alcanzar los arrabales de Stalingrado y rodear la ciudad. Solo así podrá comenzar el asedio sobre la ciudad. Vale. Capturamos todos los puntos principales que son... Kalak Umrak Chirvione Inicichir Vale. Tres puntos evitores secundarios. Puede ser este... Este... Vale. Hay cuatro. Nos podemos dejar uno. Nos podemos dejar uno de los objetos secundarios solamente. Y son principales. O sea, estos son para ganar la partida. Destruye cinco unidades aéreas soviéticas. Nos da dos puntos de especialización. Y completa los objetivos en 26 turnos. Nos dan 34. Así que se han ido a provocar un ascensio... El ascensio de un nuevo comandante responsable. Perfecto. Pues para Stalingrado nos va a venir muy bien ese comandante. Vamos a echar un vistacito antes de poner la pausa en la grabación. Que es cuando ya empiezo a hacer el despliegue. Bien. Como podemos ver aquí hay un gran lago. Que imagino que esto representa el río Don. Imagino. Vamos. No sé. Tendría que mirar un mapa real de cómo es el río. Pero por lo que veo... Tiene pinta. Vale. Hay muy poco bosque. Es todo bastante llanura. O sea que aquí los blindados se van a mover un poco a sus anchas. Sí que es verdad que hay mucho río. Y aquí otra... Aquí pues están accidentados... En fin. Las lagunas y todo esto. Pero yo creo que los blindados se van a manejar bastante bien por esta zona. Creo que la zona sur no es tan interesante. La zona norte tiene, acordaros, 1, 2 y 3 puntos de victoria. O sea que yo creo que el ataque principal podría ser por la zona norte. Aprovechando estas llanuras grandes que hay entre los ríos para meter los blindados. Y la zona sur igual nos podríamos concentrar únicamente... Que fijaos en el sur no hay nada. En el sur lo único que hay es... Nada, nada. Aquí en el centro es donde está Nyikichir. Este que es el punto imprescindible para capturar. O sea que el sur del mapa es un poco useless. Un poco useless. O sea que... Podríamos... Olvidar... Podríamos montar una defensa ligera en Kotelnikobo este. Con un par de unidades. Y meter todo hacia el centro para atravesar toda esta zona de Calak y demás. Es más, podríamos tomar esta ciudad, montar aquí una defensa con el puente destruido. Y ya maniobrar todo por aquí al norte. Se me ocurre. Y veo que no tenemos refuerzo ni de húngaro ni de romano ni nada. Es una putada. Bueno, vamos a comenzar el despliegue. Bueno, pues parece que ya he tomado una pequeña decisión. Bueno, como hemos dicho, aquí en el sur no vamos a hacer ninguna fuerza ofensiva. Así que vamos a dedicarnos a defender este pueblo. Incluso estos antiaéreos móviles nos vamos a llevar hacia el norte. Porque aquí creo que van a hacer poco. O el explorador tampoco va a hacer gran cosa. Y tampoco quiero provocar al enemigo. Y nada, vamos a utilizar mucha fuerza de infantería para tomar Nixir. Y con un pequeño apoyo antitanque y de los acorazados de Panzer IV. Estos son de los más potentes que tenemos. Además con un oficial al mando. Y luego por aquí en el norte. Bueno, hemos hecho aquí una pequeña fuerza que entre por Lovakim. Para encontrarse con las unidades. La principal zona de ataque blindada. Que va a ser esta. Para ir capturando posiciones por el norte. Y encontrarse con las unidades por la espalda de Kalak. Con el resto de las unidades aliadas. Así que es lo que hay. No tenemos apoyo de otras naciones. Como romanos, húngaros, italianos, etc. Así que bueno. Que sea lo que os quiera. Vamos a por ello. Hemos comprado un par de unidades nuevas. Acorazadas sobre todo. Bien. Bueno, lo primero de todo. Vamos a echar un vistazo. Que hay que estar seguro. De por donde nos movemos. Vale. Tenemos incluso cazatanques aquí. Que eso ya veremos como los utilizamos. Bien, bien. Antiaéreos aquí. O sea que puede haber combate aéreo. Porque además una de las misiones secundarias es abatir aviones enemigos. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la sencilla tarea. De. De proteger bien esta posición. Estas unidades, por tanto, se van a echar a dormir. Bueno, esta no. Porque esta la quiero llevar más al sur a defender la entrada de este puente. Vale. Pues entonces, ahora sí. Vamos a ir avanzando posiciones poquito a poco. Evidentemente, aquí tiene que haber unidades defendiendo, efectivamente. Vamos a traer refuerzo. Creo que no vamos ni siquiera a utilizar la artillería para esta maniobra. Vamos sencillamente a expulsarles para tomar ese punto de control. Y vamos a ir trayendo al ataque a nuestros unidades. Bien. Aquí ya sí que nos encontramos con una posición un poquito más fuerte. Vamos a ir avanzando en nuestras unidades. Defensa titanque. La artillería. Vamos a moverla, pero poquito a poco. Que no quiero que nos encontremos de repente aquí con algo no deseado. Muy bien. Y bueno, pues vamos a ir avanzando nuestros bombarderos hacia Nichir. Vale, ya vemos que por ahí tenemos cajas enemigos. Vamos a traer a nuestros BF-109 a la defensa. Vamos a atacar aquí para proteger ese flanco. Y del mismo modo... Vale, esto es como está en el río. No puede avanzar. No pasa nada. Vale. Aquí seguimos en el río. Como es lógico. Aquí encontramos resistencia. Es normal. Estos parecen ingenieros, con lo cual no deberían ser rival para... Para nuestra infantería del 42. Un poquito de daño nos hace. Vale. Aquí hacemos bastante pupa, así que avanzamos sin miedo. No debería ser un problema. Nuestra infantería pesada la vamos a avanzar en el camión, ya que parece que tenemos una buena protección en general. Bien. Bueno. Por lo que vemos con el explorador, por aquí no hay unidades de momento. Avanzaremos con cautela a través del río, pero sobre todo vamos a traer todas las unidades blindadas a este lado del río. Y no vamos a hacer ahora... Hasta de momento no vamos a hacer ataques, porque no nos interesa. Nos interesa ponernos ahora pudiendo hacer asaltos combinados que van a arrasar directamente. Los Marder... Venga, vamos a pegar los ingenieros con los Marder. Unos de daño nos van a hacer. Bueno. No nos hacen ni siquiera ese uno de daño. Perfecto. Vale. ¿Nos queda algo por mover? No. Defienden esa artillería que ya... Vale. Intentan... Intentan huir con los aviones. Vale. Bien. Continuamos. Vamos a hacer el reposicionamiento de estas unidades defensivas. Y ya sí que las ponemos a dormir. Nos vamos trayendo por la carretera nuestra defensa antiaérea. ¿Qué puede hacer falta? Vale. Estos están aquí protegiendo el río. Así que no vamos a cruzarlo. Vamos a quedarnos aquí un poco pendientes. Por si acaso. Deciden atravesarlo así en plan sorpresa. Pero ya sabéis que atravesar el río da una penalización de movimiento y de combate tremendo. Así que se lo pesarán dos veces antes de intentar venir a por nosotros. Eh... ¿Dónde tenemos nuestro explorador? Por favor. Ahí. A ver. Mira. Ahí está los... El avión que está intentando escapar. No le vamos a dejar. Escapa fácilmente. Le dejamos con una hervida. Imagino que le da tiempo ya a aterrizar. Y fijaos que aquí ya estamos viendo que hay KV-1 y T-34 modificados. Así que mucho cuidado por aquí que se pone peliaguda la cosa. Vale. Vamos a explorar por aquí. Vale. No parece haber unidades blindadas. Seguimos atravesando nuestro río. Venga. Vamos a ir lanzando asaltos blindados. Protegemos el planche por los Stub. Vamos a ir trayendo la infantería también. Un ingeniero. Bueno, la infantería. Vale. Parece que por aquí podemos hacer un ataque combinado bastante interesante. Mirad que tomamos ese puente. Los ingenieros aquí les vamos a seguir haciendo un poco de pupa. Vale. Y de estos nos podemos olvidar porque ya se van a encargar estos. Así que podremos centrarnos en el ataque a los objetivos. Bueno, estos no son objetivos principales. Pero bueno. Son puntos de suministro que en el avance van a ir haciendo falta. Vale. Aquí ya vemos que se nos están echando encima diversas unidades. Vamos a ir restando eficacia. Vamos a movernos por aquí. Vamos a ir desplegando todas las unidades posibles. Perfecto. Estos que están en el río les cuesta un poquito más avanzar. Pero no pasa nada. Vale. Aquí. Necesitamos tomar este puente. Y ahora. Bueno. Realmente. Aquí lo único que podemos hacer. Es atacar a sus pisados. Perfecto. Vale. Muy bien. Por aquí no merece la pena lanzar la ofensiva. Y habrá que cruzar el río obligatoriamente. Porque si no, no lograremos un avance en condiciones. Vamos a avanzar con los carros. Con los carricoches. Los morteros no llegan. Y al menos. El aire está asegurado. Aquí es que esta infantería soviética es un poco durilla. Es un poco durilla. Y no quiero lanzar un ataque todavía. Vamos a esperarnos un poco. ¿Qué nos queda por hacer? Estos que efectivamente hemos dicho que no queremos. Venga. Seguimos. Vale. Los reclutas intentan avanzar hacia la ciudad. Aquí nos van a intentar cortar los suministros. Los aviones enemigos se guardecen en su aeródromo. La alquileria, lejos de intentar huir, nos bombardea desde la quema ropa. Vaya. Vale. Esta infantería ya es dura. Vale. Vamos a empezar por el norte. Por aquí ya podemos avanzar bastante bien. Estos reclutas no sé si merece la pena ni que perdamos el tiempo con ellos. Lo que sí queda. ¿Cuál sería la siguiente maniobra? Vamos a ver. La siguiente maniobra va a ser, por supuesto, echar uno. Vale. Por aquí ya vemos que hay unidades acorazadas. Vale. De Ketsanka este que se encargue en el... Vale. Nos encontramos aquí por sorpresa. Una infantería sobre el 42. Vale. Vale. Conseguimos hacer que se retiren. Nuestras bafes en SS. Atacan. Vamos a traer... Vale. Ya hay infantería. Pues vamos a traer esta infantería hacia aquí. Nuestros ingenieros tienen importancia porque nos va a hacer falta hacer un puente por aquí, por esta zona, para colar los blindados por la espalda de Kalak. Aunque seguramente tendramos que utilizar varios de ellos en atacar directamente hacia las defensas perimetrales que hay en esta orilla del río. Iremos viendo a ver cómo lo hacemos. Vale. Vamos a seguir explorando la zona. Vale. Aquí aseguramos posiciones. Y nuestros blindados los vamos a sacar a este lado del río. Porque nos van a hacer falta seguramente en esta esplanada para envolver a estas unidades que la verdad es que no me esperaba que hubiese tanta resistencia en Lovakin. Hay bastante resistencia en Lovakin. Vamos a ir traiendo aquí unidades. Avanzando. Bien. Bien. Oh, vale. Ya nos encontramos con el primer obstáculo. Superado gracias a la artillería. Vamos a tener tanques poquito a poco. Vamos avanzándolos. Por aquí no vamos a avanzar todavía demasiado. Vamos a esperar a tener... Vale. Ahora creo que podemos hacer un avance bastante decente. Perfecto. Artillería ahí mucho cuidado con esa artillería. Vamos a atacar la artillería enemiga. Estos T-26 ya no me preocupan. Sí que la artillería soviética sabemos lo dura que puede llegar a ser. Vale. Ya veis que Kalak está bastante bien defendido. Con unidades acorazadas. Más la infantería que hay por aquí. Evidentemente refugiada dentro de la ciudad. Y que no podemos ver. Necesitamos un avance por aquí. Esta infantería no tiene ahora capacidad para maniobrar. Así que vamos a refugiarla y recuperarla. Vamos a atacar... ¿Dónde haremos más daño? A su artillería. Y vamos a ir restando más eficacia. A estas unidades. Vale. A ver por el norte. ¿Teníamos pendiente alguna maniobra? No. Lo tenemos todo hecho. Los fusileros que nos atacan. Estos se meten en el río bastante neciamente. La artillería soviética que nunca falte. Estos ingenieros se van a poner pesados. Voy a tener que al final... Vamos a tener que envolverlos y matarlos. Vale. Se acercan blindados. Ya proceden a la defensa de la ciudad. Se acercan bastantes unidades blindadas soviéticas. Y despegan nuevos cazas. Pues nada amigos. Lo siguiente será en el próximo episodio. Espero que os esté gustando. Y hasta pronto. Bye bye.